Hasta los jueces de la Academia se avergüenzan y ni uno de ellos la promociona. La nueva temporada de la Academia comenzó con bastantes problemas y todo apunta a que ni los jueces ni Jaime Camil han querido darle promoción al programa. Y es que tan solo en su primer día al aire, la producción recibió críticas por fallas técnicas y comentarios inapropiados, generando descontento entre la audiencia. Sin duda este inicio ha sido muy diferente a lo esperado, causando preocupación y decepción entre los seguidores del popular reality show, además de que las redes sociales se llenaron de quejas por la falta de promoción por parte del elenco, ya que ni Lola Cortés, Chiqui Rivera, Espinoza Paz ni Jaime Camil han hablado sobre el programa en sus plataformas, lo cual es muy inusual y levanta sospechas sobre el ambiente interno. Aparentemente la noche del estreno de la Academia fue un verdadero desastre, al punto de que Jaime Camil mostró su frustración en vivo debido a los constantes problemas técnicos, ya que los micrófonos no funcionaban correctamente y esto causó confusión y momentos incómodos a lo largo de la transmisión, por lo que los espectadores no tardaron en expresar su descontento en las redes sociales. Los televidentes también se quejaron de la mala organización del programa porque la dinámica de eliminación fue confusa tanto para los participantes como para los espectadores y muchos comentaron que preferían ver la Casa de los Famosos en lugar de la Academia, lo cual refleja la gran decepción que esta temporada ha provocado desde su inicio. Además de las fallas técnicas, el concurso de canto fue criticado por comentarios ofensivos hacia algunos alumnos, generando indignación en redes sociales, por lo que los internautas le pidieron a los ejecutivos de TV Azteca que mejoraran la inclusión y el respeto dentro del show, ya que con tal de aumentar sus números de rating, todo apunta a que en esta temporada los jueces serán más groseros de lo normal. Por si fuera poco, las críticas también se dirigieron hacia los de iluminación y los movimientos de cámara, que fueron descritos por los televidentes como raros y descoordinados, afectando la calidad del show y la experiencia de los espectadores, quienes esperaban una producción de mayor calidad, acorde a la fama y la trayectoria del programa. Sin embargo, quien no pudo controlar su enojo fue Jaime Camil, que normalmente es elogiado por su profesionalismo, y es que sin esperarlo fue víctima de la mala producción. Los errores en la comunicación y la falta de apoyo técnico hicieron que su desempeño se viera afectado negativamente, situación que es muy preocupante para un conductor de su nivel y experiencia, ya que está acostumbrado a manejar situaciones difíciles con éxito. La falta de promoción del programa por parte del elenco principal ha sido muy notoria, levantando sospechas sobre posibles problemas internos en la producción, ya que la ausencia de menciones en redes sociales es un dedicador claro del descontento del equipo del programa y podría tener consecuencias negativas en la audiencia y el rating del show. Evidentemente, en la televisora de la Jusco tienen la esperanza de que en un personaje como Jaime Camil, quien es conocido por su trayectoria en la televisión y el cine, le ayude a levantar los números de audiencia. Sin embargo, todo apunta a que en la empresa tendrán que hacer algo más que contratar a un conductor famoso, pues pareciera que todavía son unos novatos produciendo reality shows. Porque a pesar de su experiencia y profesionalismo, Jaime Camil no ha podido salvar esta temporada de la academia, ya que entre la falta de apoyo técnico y la mala organización, han quedado en evidencia las carencias del programa, por lo que es crucial que la producción tome medidas inmediatas para mejorar. De lo contrario, este reality podría perder a su audiencia por completo y dañar la carrera de sus participantes y presentadores. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.